Ala y raíz, cielo y tierra, fijación y vuelo, inmenso suelo e inmenso cielo, todo en uno, raíz y ala, ala y raíz. Ala y raíz de José Ángel Buesa Ala y raíz, la eternidad es eso, y aquí, de frente al mar, en la ribera, la vida es como un fruto que cayera de un alto gajo por su propio peso. Ala y raíz, y el hada, sin regreso, a la raíz con sed de primavera, que así el confín de la emoción viajera duerme a la sombra del follaje espeso. El mar corre descalzo por la arena, mi corazón ya casi es solo mío, el ancla está aprendiendo a ser antena. Y el latido unicornio se hace escala, después, libre del tiempo en el vacío, así, mitad raíz y mitad ala. Amén.